Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Bien, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, no pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, hoy está curruco. Bien, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Dame un like como YouTube, conecta tu audio, tú, si me da yo soy la boca y tu muñeca, tu puto, tú, yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí, me muero y me muero solo por ti. Bien, no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto, no pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, hoy está curruco. Bien, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto, no pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto, no pasa el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Ya me tiene cucu, en un rato te busco, hoy está curruco, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.